Lo que sigue son algunas enseñanzas sobre la porción de la Torah titulada Pinahaz Nuestros sabios nos enseñan en Pirkei Avot Y donde no haya un hombre capaz, trata de serlo tú Es decir, cuando hay que hacer algo y nadie parece querer hacerlo Tú eres el que debes tomar la iniciativa Y no esperar para ver si otro lo hará Es posible que lo logres hacer Y todo el mérito será atribuido a ti Dichas decisiones puede que se tengan que resolver al instante Porque de lo contrario la oportunidad de realizar esta iniciativa Puede que no se presente de nuevo Lo anterior es lo que caracteriza la proeza realizada por Pinahaz por sí solo Una acción que otros pueden haber considerado extrema, fanática e incluso peligrosa Pinahaz se dio cuenta de que a pesar de los riesgos involucrados Se había cometido un terrible pecado público Y sería un pecado mayor no hacer nada al respecto El rabino de Ponovesh y el rabino Aaron Kotler de bendita memoria Fueron dos grandes líderes Quienes después de la segunda guerra mundial Percibieron la necesidad de reconstruir el mundo de la Torah Que había sido destruido en Europa La gente dijo que estaban locos por emprender un proyecto que muchos pensaron que no era factible América era entonces un desierto espiritual E Israel estaba acosado por su propia guerra de supervivencia Cuando el rabino de Ponovesh colocó la piedra angular de su yeshiva En ese momento los nazis se acercaban a las fronteras de Israel Sin embargo cada uno de los rabinos anteriormente mencionados Procedió a construir una yeshiva Una en Benébrac y la otra en Lakewood, Nueva Jersey Que dentro de una generación llegó a ser una de las yeshivot más grandes del mundo De la que emergieron innumerables rabinos y estudiantes de Torah Estas yeshivot dieron lugar a muchas otras yeshivot Y el sonido de la Torah se puede escuchar hoy de nuevo en todos los continentes ¿Qué tenían en común estos líderes que iban contra toda lógica? Las tres características más importantes que pueden contribuir al éxito de cualquier emprendimiento Que esté llena de peligros, obstáculos y dificultades Son la iniciativa, el sacrificio personal y hacerlo con la finalidad de servir al cielo Para tener la iniciativa la persona tiene que importarle lo suficiente por lo que planea hacer Para ser capaz de autosacrificio, en otras palabras la abnegación La persona tiene que sentirse lo suficientemente dolorido por lo que ve para actuar Hacer algo con la finalidad de servir al cielo es importante para evitar cualquier interés o ganancia personal Durante la segunda guerra mundial, innumerables padres judíos entregaron a sus hijos a vecinos, orfanatos y conventos cristianos con la esperanza de salvarlos Los padres esperaban que ellos o sus familiares los reclamarían si sobrevivían a la guerra Pero cuando los rabinos o familiares finalmente localizaron a los niños Los sacerdotes y las monjas que habían sido sus cuidadores insistieron en que no había niños de hogares judíos en sus instituciones Por tanto, no solamente fueron despojados de sus familias enteras, también fueron despojados de sus almas Muchos permanecen ocultos hasta nuestros días Después de la segunda guerra mundial, el rabino Yosef Shlomo Kahanema, el rabino de Ponovic Viajó por toda Europa en busca de niños judíos que habían sido abandonados en custodia de los conventos y orfanatos católicos Estos niños habían perdido a sus familias en el holocausto Y él estaba resuelto a encontrar la mayor cantidad posible de ellos y colocarlos en hogares judíos Cuando se encontró con un monasterio en particular, el sacerdote le dijo que no encontraría ningún judío ahí Y si lo hubiera, necesitaría una prueba de su identidad judía Ser circuncidado no era una prueba, ya que algunos cristianos también fueron circuncidados El rabino luego pidió ver la lista de nombres de niños en el monasterio Y al leer la lista señaló los nombres que pertenecían a niños judíos Lo siento, dijo el sacerdote, Miller es un nombre alemán Y Markovich es un nombre ruso Y Swersky es un nombre polaco No puede probar que estos son niños judíos Y si no puede probar cuál de los niños es judío Y hacerlo muy rápido Tendrá que irse El rabino Kahneman pidió permiso para ver a los niños El sacerdote le permitió entrar Sabiendo que los niños no tendrían ningún recuerdo de sus raíces judías Después de tantos años de separación Esa noche el rabino entró en el dormitorio Fila tras filas de camas Donde los niños Muchos de los cuales habían estado en el monasterio desde el comienzo de la guerra En 1939 Se iban a dormir El rabino entonces gritó Shemal Israel Hashem Eloqueno Hashem Echad De repente Algunos niños comenzaron a moverse Y a sentarse en sus camas De pronto Se escucharon los gritos de Mame O sea madre Y Tate O sea padre Ven y llévanos de aquí Se relata que los niños lloraron El rabino lloró E incluso el sacerdote comenzó a llorar El sacerdote entonces le concedió al rabino el hijo Usted era no Puede llevarse los niños Pero dígame Cómo lo hizo El rabino dijo que sabía Que le costaría mucho identificar a los niños judíos Que después de varios años De haber sido separados de sus familias No recordarían mucho sobre su judaísmo Y que los niños ya parecían niños no judíos Me pregunté ¿Qué puedo decirles que les recuerda a sus madres? Inmediatamente les grité el Shema La oración familiar que sus madres Les inculcaron años antes Unos momentos antes de que los pusieran a dormir Usted sacerdote había tenido éxito En enseñarles sobre el cristianismo Y cómo decir misa Pero lo único que no podía hacer Era borrar los recuerdos de los niños De sus madres judías Ahora asesinadas Las cuales los acostaban todas las noches Con el Shema en sus labios De manera similar Pinejá se dio cuenta De la importancia de actuar Sin demora Porque todo el pueblo de Israel estaba en peligro Tuvo éxito Porque actuó rápidamente Al celar por el honor de Hashem Y se preocupó por sus hermanos Creo Que es este tipo de celo y ardor Hacer lo que podamos Por el honor de Dios Es lo que necesitamos Desesperadamente en estos días Lo que nos llevará A que Dios nos bendiga Con la bendición Que le dio a Pinejás He aquí Yo le otorgo Mi pacto De paz Amén